El gobierno de Brasil anunció la expulsión de la embajadora de Nicaragua, Fulvia Castro, como respuesta a una medida similar tomada por Nicaragua contra el embajador brasileño Breno Sousa Acosta. Esta acción se produjo después de que el gobierno de Daniel Ortega expulsara a Sousa Acosta debido a su ausencia en los actos conmemorativos del 45 aniversario de la Revolución Sandinista. Brasil ha justificado su decisión bajo el principio de la reciprocidad. El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, ha tenido históricamente una relación cercana con Ortega, la cual se remonta a 1980. Sin embargo, recientemente esta relación se ha deteriorado debido a la política de persecución que el gobierno nicaragüense ha mantenido contra antiguos sandinistas y religiosos. Lula comentó que no ha podido comunicarse con Ortega desde que el Papa Francisco le pidió intervenir por un obispo detenido en Nicaragua. Las expulsiones de embajadores ocurren en un contexto donde Lula y los presidentes de Colombia y México intentan mediar en la crisis política de Venezuela. Nicaragua es de los pocos países en América Latina que ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente a pesar de las denuncias de fraude de las elecciones recientes por parte de la oposición venezolana.